Si, si, si Vamos arriba, vamos a coger el tour de este lado Lo esperamos aquí en la casita Y lo bajan ahora Ah, yo lo vi, lo vi, lo vi Aquí está Fue ese Ese no Bueno, él murió de una vez, pero no sé si fue porque Estaba en el piso Mira cuatro aquí ¿La quieres? ¿Qué le falta a mí? ¿Dónde barro? No, 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 yo voy a quedar con la cuatro Estoy con una cuatro A mí también, y hasta el coach A mí me gusta más con la cuatro con la de Sniper Gente, 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 64 Creo que me vio 58, trae las piedras por ahí va La orilla está Vale, ahí va Vale, ahí va Me pegamos ¿Está parado ahí mismo? ¿Tú lo tumbaste fue? ¿Tú lo tumbaste fue? No, está parado, está parado, está así, lo veo, lo veo ¿Está parado ahí, amigo? ¿Está parado ahí, amigo? Listo, he servido Aquí hay más guapo conmigo aquí Claro, este tipo tiene minas, que todo da miedo Otro sensor Un poco de sensor Vamos 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 Yo lo veo con pasión Vamos 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 Aquí conmigo Está quieta, casa, conmigo Vamos Para arriba Matate ya Matate Ok Te dice fundazo de pangas Te tengo que tener la ray gun Tiene que cargar en cosa tu y tu ray gun azarosa Y otro algo que me da pendejo A ver si hay un pendejo que puede ir campeando aquí adentro Ahí voy Vamos a coger puerto Mira gente adelante Aquí adelante Recensor Recampeando.net Como va dale Me dio duri Oh si La ultima bala la mate Ah no pero me dio en 50 Cuidado Yo lo tumbé lo tumbé el tigre A ver si Pero lo están parando creo que A ver Chequealo No está ahí metido Como sabe si está metido ahí Mira el punto Está cambiando Recibe lo que está Pues ahí está el amigo Me dio durísimo el pana loco Me dio porque tiene el pala Si tenía él Lo voy a coger ahora mismo Lo voy a coger 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 hay un carro parado allá abajo allá en 24 hay una altura así, vamos más para arriba mira cuánto queda 3 nada más 3 no, 5 va la mía Patricia está aquí adelante velo ahí, ahí la mata justamente te mande, ¿no? la mando como un hombre acá abajo es bajo el cabrón, por aquí por aquí mire, es hablador del diablo tú me vas a querer matar a mí ese sí el tipo está metido en la casita el azul creo que está no, él no está en la azul, él bajo y ese número que estaba disparando tampoco porque era azul y acá abajo me está mirando a mí del 240 me vieron número lo veo lo veo uso guapo también a lo ahí que tenemos altura me vio aquí abajo me vio aquí abajo abajo está abajo está 2-3-4-0 en la orilla de la gota están en el lago el tipo está usando grapple pero dónde vas bajar el lago dónde vas vaya adelante mira mira usando otro en aquel lado 247 están por el lago ven 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 para acá, ellos van a tener que salir del lago obligado, esta gente está jodido ya pero ya del 276 tiró, ya mató al otro, quedé solo ok este es en la orilla de ahí, el 273 aquí está en el punto dale, ven, vamos a darle, vamos a darle, los dos juntos, ven, si nos vamos a separar nos jodimos aquí, conmigo, 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 aquí te lo pido aquí, yo te lo pido aquí 2-3-3 2-3 ok, voy el cabrón 1-3-4, lo pido aquí está en el principio a final en el fans de la